Hola, 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 mi querido friki. Sí, capítulo 3, capítulo lleno de emociones, capítulo lleno de sorpresas, en Doctor Who Flux. Cuando llegas al mid-season, casi siempre el capítulo es un capítulo de relleno. ¿Por qué? Porque no querés desvelar lo que va a pasar en la trama de ahí en adelante hasta el final de la temporada. Pero en Doctor Who Flux, todo lo contrario. Aquí lo que tenemos es un avance en la trama. Tenemos subtramas que nos van dando ideas de qué pasa en todo el entramado y en todo el tejido del tiempo. Sobre todo, qué pasa en el planeta tiempo. Qué pasa con la Moury, qué pasa con Binder, con Jazz, con Dan, con la doctora. Tenés momentos de las memorias de cada uno de ellos. Y sobre todo, tenés algunos puntos conmocionantes que son de un gran impacto visual. Primero, la primera escena ahí cuando ya abre, lo primero que... Que te ves es la aparición de los Daleks. Aprovecha este momento del video y seguinos en todas nuestras redes sociales y suscríbete. Después, en ese vórtex de tiempo donde la doctora cae en el planeta tiempo, ves la aparición de un Whipping Angel, las historias que se van entrelazando y vos quedás, ¿What the fuck? ¿Qué está pasando acá? Y vas entendiendo qué es lo que pasa y cómo esta trama comienza a avanzar y cómo este flujo comienza a destruir no sólo los planetas, sino también el propio entramado del universo, el propio entramado del tiempo. Y cada uno de los protagonistas, tanto Dan, Jazz, Binder, la doctora, tienen sus momentos y la doctora está presente en los otros momentos, haciéndolos que recuerden cómo era el verdadero tiempo cuando el tiempo no estaba alterado. Por lo tanto, tenés que los Daleks se hicieron de un sector de la galaxia, que los Ontaran se hicieron de un sector de la galaxia, que los Cybermen se hicieron de otro sector. ¿Por qué? Porque todo este entramado se ha roto y quedás con los ojos como el dos de oro porque no entendés qué es lo que va a pasar y ya te crea un gran cliffhanger para el capítulo que viene, que es el capítulo 4, donde vamos a ir a la villa de los Whipping Angels. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!